Amar de verdad, amar no solo, es caricia, susurreo, apasionados y besos, amar es mucho más, amar es tener paciencia y tolerancia, comprensión y confianza, amar es dialogar, conocer profundamente, creer en uno al otro, jamás mentir, el verdadero amor es amar con todos los defectos, no pese a ellos, amar es sentirse libre, alegre y ser feliz, no atados, ni tristezas, amor es una palabra bella, grandiosa y sagrada, en toda su inmensidad, como para pronunciarla en momentos de solo placer y carnal, amor significa también renunciamiento, a veces dolorosas, a veces con grandes penas, otras con alegría, amar es ser feliz, al estar simplemente juntos, en silencio, y alentándose, tan solo con la presencia de ser amados, � cushion subsbytente. Música Gracias por ver el video.